Tenemos que hablar. Hoy traigo malas noticias y es que si has venido a este canal buscando respuestas a todos tus problemas con la esperanza de que la neurociencia tenga la clave, te vas a decepcionar. Y es que la neurociencia puede responder a preguntas muy interesantes, pero no tiene respuestas para todas las preguntas ni puede solucionarnos la vida. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque a veces parece que acudimos a la neurociencia con la esperanza de que el cerebro, entender el cerebro, los mecanismos que hay detrás nos den soluciones. Y esto no siempre es así. Depende de cuál sea tu pregunta. Si tu pregunta es cómo puede X cosa afectar al cerebro, entonces ahí sí. Por ejemplo, ¿cómo puede el ejercicio físico afectar al cerebro? Se ven cambios en la sustancia gris, puede producir un aumento en diferentes estructuras y eso a su vez me puede llevar a hipótesis de qué consecuencias tiene eso y estudiarlo. Pero si me pregunta es qué dice la neurociencia sobre la felicidad, la productividad, cosas así, voy a encontrar ciertas respuestas, pero quizás eso no es lo que a mí me sirve en el día a día para llevar una vida más productiva, más feliz, etcétera. En el vídeo del multitasking expliqué cómo funcionan las redes atencionales de nuestro cerebro y eso nos puede ayudar un poco a entender mejor la incapacidad de nuestro cerebro para realizar dos cosas a la vez. Me puede servir para entenderlo, pero al final no me está dando respuestas de qué es lo que tengo que hacer yo para ser más productivo, para no caer en ese multitasking. Ahí nos vamos a ir a la psicología. En el caso de la felicidad ya lo comenté en el vídeo que hice de reseña hace ya unos años sobre el cerebro feliz. Hay muchas cosas que podemos estudiar dentro del cerebro sobre la felicidad. Podemos irnos a mirar neurotransmisores, podemos intentar ver qué áreas del cerebro se activan cuando nos sentimos felices, pero eso no nos da la clave. Ahí podemos acudir a la filosofía, a la psicología, etcétera. Al final tenemos que recordar que no somos cerebros andantes nada más, sino que vivimos en un entorno con unas personas determinadas, una historia vital, unas condiciones de vida, de trabajo, etcétera. Entonces nos tenemos que fijar en esas cosas más que fijarnos en nuestro cerebro. Y aquí sí que podemos acudir a la ciencia, a la investigación. Podemos ver qué estudios hay que relacionen, factores que podamos modificar con ciertas cosas como pues la felicidad o con estar más saludables, etcétera. Podemos ver qué hábitos pueden ser interesantes adquirir. Eso sí que nos lo podemos preguntar, pero en este caso no sería algo de neurociencia, porque la neurociencia al final trata sobre estudiar el cerebro. También hay que diferenciar entre hipótesis y marcos teóricos y cosas que dices, bueno, pues esto tiene sentido, podría ser así, de luego datos experimentales que demuestren que algo es así, ¿no? Porque muchas veces se acude a la neurociencia para explicar algo diciendo, es que como nuestro cerebro funciona así, es que como la amígdala se activa cuando tenemos ansiedad, entonces eso significa que ya hacemos inferencias que no están demostradas. Entonces ahí es donde es interesante acudir pues a los papers, a los artículos científicos para ver si hay experimentos, si hay datos que demuestren esa relación que yo intuyo que puede ser así. Luego por otro lado también está el tema de las pseudociencias y hay veces que esas pseudociencias pues utilizan términos relacionados con la neurociencia para hacerlas sonar más científicas. Esto es algo de lo que ya hablé hace también mucho tiempo en el vídeo de neurochorradas. Por lo tanto cuidado con invocar a la neurociencia de manera innecesaria. Y esto lo digo yo, que tengo un canal de neurociencia y psicología, que tengo un doctorado en neurociencia cognitiva, que me encanta la neurociencia, o sea que no tengo nada en contra de ella, pero hay que colocar a cada cosa en su sitio. Y precisamente por eso siempre digo que hablo de neurociencia y psicología, porque hablo de cómo funciona el cerebro, de cómo se organizan las estructuras, puedo citar estudios que han utilizado neuroimagen, por ejemplo, y todas esas preguntas me parecen interesantes, pero hay veces que simplemente tenemos que acudir a la psicología. Por ejemplo, el último vídeo que hablé de la culpa, puedo preguntarme qué dice la neurociencia de la culpa, pero al final cuál va a ser la respuesta. Pues como mucho podría encontrar alguna área que tenga que ver con la culpa, pero ya sabemos que el cerebro no funciona en compartimentos aislados, el cerebro son redes, son áreas hablando unas con otras, entonces hasta qué punto a mí eso me aporta una información útil. Por lo tanto, yo me fui más a investigar la culpa en sí, cómo se manifiesta, cuándo está presente, desde un punto de vista evolutivo, tiene algún sentido o no, pero eso la neurociencia no me lo va a decir, pero depende de cada caso. Por ejemplo, la pregunta de qué dice la neurociencia sobre el sueño y el descanso, pues sí que sabemos, por ejemplo, o se ha visto hace relativamente poco que existe algo que se llama el sistema glinfático, que hace que durante la noche, durante el sueño, se eliminen residuos de las células de nuestro cerebro. Entonces eso pues nos nos da un por qué es tan importante dormir, descansar, una cosa más, un motivo más por el que es importante, porque aunque no supiéramos eso, sabemos las consecuencias terribles de no tener un descanso reparador, podemos ver cómo las personas están más torpes, más despistadas, menos contentas, si llevan varios días durmiendo mal. Entonces no necesito saber eso, pero sí que me da pues una información adicional que puede ser muy interesante. Por lo tanto, la reflexión del vídeo de hoy es que, en mi opinión, la neurociencia es apasionante y siempre es interesante aprender cosas sobre el cerebro, pero tenemos que también hacerle las preguntas adecuadas y no esperar que nos resuelva la vida. Espero que te haya gustado este vídeo de reflexión. Si es así, dale a me gusta y comparte con personas a las que les pueda interesar. Y si has llegado hace poco a este canal, pues te animo a que te suscribas para seguir aprendiendo sobre neurociencia y psicología. Nos vemos en el próximo vídeo.